Él es Navin Jones, un ángel que vivió un infierno en la tierra. Esta es su trágica historia. Cuando Navin nació en diciembre de 2013, llegó a una familia que ya estaba familiarizada con protección infantil. El medio hermano mayor de Navin, Nigel, murió en 2007. La causa oficial de la muerte fue el síndrome de muerte súbita del lactante, pero protección infantil descubrió que el bebé podría haber estado en una situación insegura para dormir. Otro hijo que nació prematuramente en 2010 fue colocado en un hogar de acogida, pero en 2012 fue devuelto a sus padres Stephanie Jones y Brandon Walker. Cuando Navin nació, dio positivo para narcóticos. Protección infantil tomó la custodia de Navin y su hermano en ese momento. Fueron puestos al cuidado de la madre de Brandon, la abuela paterna de los niños, a quien se le otorgó la tutela legal en 2017. Su abuela intentó con todo lo que tenía para cuidarlos y mantenerlos fuera de peligro, sabiendo que sus padres no eran dignos. Pero ni eso impidió que sus padres abusaran de Navin. Protección infantil recibió varios informes en 2017 sobre la familia. Uno de esos informes fue que en diciembre de 2017, Stephanie golpeó a Navin, que entonces tenía cuatro años, causándole moretones en las nalgas. Luego, durante casi cuatro años, las cosas estuvieron tranquilas entre protección infantil y la familia. Pero en el verano de 2021, una emergencia familiar en Florida hizo que la abuela pidiera a los padres que cuidaran de Navin y su hermano. Y cuando regresó, buscó a sus nietos, pero Stephanie y Brandon se negaron a dárselos y le ordenaron que abandonara la propiedad. Durante semanas, la abuela, que tenía la custodia legal, buscó la restitución de los niños, pero ni protección infantil ni la policía le regresaron a los niños, dejándolos con sus padres abusivos. El 24 de agosto de 2021, la abuela formalizó sus denuncias y presentó informes de personas desaparecidas sobre los niños. Brandon le dijo a los detectives que no le importaba lo que dijera el papeleo, que no devolvería a los niños. Durante seis meses, Stephanie y Brandon jugaron al gato y al ratón con protección infantil y la policía, prometiendo devolver a los niños, concertando citas con los trabajadores de protección infantil y no acudiendo a ellas, no respondiendo a la puerta cuando un trabajador de protección infantil iba y finalmente huyendo del estado con los niños. El 4 de noviembre de 2021, con el paradero de los niños desconocido para el tutor legal, la abuela, protección infantil y la policía cerraron el caso. Se protección infantil recibió una llamada anónima. La persona que llamó les informó que Navin y su hermano mayor no iban a la escuela. Los niños estaban sucios y que Navin tenía dos ojos negros. La persona que llamó les dijo que mientras el niño mayor iba al trabajo con su padre, Navin se quedaba con su madre durante el día y ocasionalmente lo encerraba en el sótano para que ella pudiera dormir la siesta y que Navin era castigado por levantarse el medio de la noche y comerse el pollo destinado a alimentar a los perros de la familia. Después de esa llamada a protección infantil, inició otra investigación y contactó a la policía y se enteró de la investigación de agosto. También se puso en contacto con la escuela y se enteró de que ninguno de los niños estaba inscrito en la escuela. El 15 de febrero de 2022, el trabajador de protección infantil fue a la casa, llamó a la puerta y no obtuvo respuesta. El trabajador dejó una tarjeta. Después de que el trabajador se fue, Brandon lo llamó y le dijo que todo estaba bien. Los niños no estaban en la escuela porque Brandon no tenía la documentación para inscribirlos. Brandon admitió que llevó al niño mayor a trabajar con él, pero el niño lo disfrutó. Brandon accedió a permitir que el investigador del departamento de servicios para niños y familias de Illinois fuera a ver a los niños el 18 de febrero de 2022. Mientras tanto, Protección Infantil recibió otra llamada. La persona que llamó les dijo que Brandon estaba allí el 15 de febrero cuando el investigador del departamento de servicios para niños lo visitó en la casa. Pero Brandon no lo dejó entrar para entrevistar a los niños porque Navin tenía dos ojos morados después de caer por las escaleras. Esa llamada provocó otra visita a la casa de los Walker al día siguiente, dos días antes de la cita programada para el 18 de febrero. Pero nuevamente ignoraron la visita y no abrieron la puerta. Cuando llegó el día de la cita, el investigador se acercó a la puerta y llamó. Sin respuesta. El investigador llamó a Brandon quien les dijo que la cita se le había olvidado. Pidió reprogramar la cita para el 22 de febrero, casi ocho días después de la llamada original a la línea directa. Cuando llegó la cita, el trabajador vio a Navin delgado y enfermo y se lo dijo a Brandon. Pero Brandon y Stephanie le dijeron al trabajador que Navin comía todo el tiempo pero que no podía aumentar de peso. Los estantes estaban llenos de bocadillos y el niño estaba comiendo palomitas de maíz durante la entrevista. Ambos niños negaron cualquier abuso. Ambos dijeron que querían quedarse con sus padres en lugar de regresar con su abuela. Brandon y Stephanie le pidieron ayuda al investigador. Necesitaban la tutela para llevar a los niños a la escuela y para llevarlos al médico. El investigador accedió a ayudarlos a obtener una tutela a corto plazo. Dos semanas después, Protección Infantil habló con la abuela que estaba frustrada porque los niños no fueron devueltos a su cuidado. El investigador le pidió a la abuela que firmara los documentos de tutela a corto plazo. Ella cumplió con la solicitud el 14 de marzo de 2022. Firmó la sentencia de muerte de su amado nieto. Finalmente, el sufrimiento del pequeño Naveen llegó a su fin el 29 de marzo de 2022, cuando el 911 recibió una llamada diciendo que Naveen no respondía. Cuando llegó a emergencias, su puerta estaba atada con una cuerda y cerca de su cama se encontró una pila de sábanas empapadas de orina. Un examen reveló que el niño de 8 años apenas pesaba 17 kilos. Tenía marcas de ligaduras, señal de que era amarrado. Tenía úlceras por decúbito en la espalda. Naveen fue declarado muerto en un hospital de Peoria, Illinois. El forense Jamie Hardware calificó la muerte de Naveen Jones como uno de los peores casos de abuso infantil que había visto en su carrera. Stephanie de 35 años y Brandon de 40 enfrentan cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte del niño. Están detenidos en la cárcel del condado de Peoria en lugar de una fianza de un millón de dólares. La muerte de Naveen despertó un renovado interés por la muerte de su medio hermano Nigel. Nigel fue declarado muerto en el centro médico San Francis. Su muerte fue declarada muerte súbita, pero ahora los avances en las técnicas médicas pueden ayudar a los investigadores a determinar con mayor precisión la causa de muerte. Hardware trabajará con la policía estatal de Illinois y la oficina del fiscal estatal del condado de Peoria para analizar el caso con nuevos ojos. Creo que hay mucho más en la historia y es por eso que estamos investigando, dijo Hardware. Como pueden ver este caso es de este año y aún no son condenados y no hay más detalles del infierno que vivió este ángel en la casa de sus padres. Actualizaré cuando salga más información.